hola mi amigo y mi amiga de youtube que bueno que estás ahí otra vez estamos aquí para grabar un nuevo vídeo y quiero continuar con los patrones de merengue son muchos los patrones de merengue como te he dicho son varios pero hoy vamos a continuar con uno ya lo viste en la introducción pues ese patrón es muy fácil fíjate hace que tu tumbado que tu patrón se suene continuo cómo se hace muy fácil míralo ahí muy sencillo octava aquí como la otra vez como vimos en la mano izquierda tercer grado quinto grado y después las notas del tercero y quinto en la mano derecha lo voy a hacer muy el paso mira simplemente tiene que hacer eso continuo y ya ese es el tumbado luego lo otro es pasar a diferentes acordes ahora que falta que después que tú haces esto tú rematas con esta mano no estoy exagerando simplemente para que para que veas qué es lo que hace qué es lo que hace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así en todas las combinaciones que se pueden hacer del primero al cuarto, del cuarto al primero, luego al quinto, o del primero al quinto, y el quinto al primero. Pero todas esas progresiones o esas cadencias que se pueden hacer con una canción, la vamos a practicar en cómo tocar una canción con tres acordes. No lo olvides, cómo tocar una canción con tres acordes. Eso viene por ahí, ya lo estamos preparando. Así que mantente atento en la nueva publicación de videos y ya verás cómo vas a avanzar. Bueno, hasta aquí el video. Si tienes alguna pregunta o comentario, pues déjalo por ahí, que yo voy a responder todos los mensajes en la medida que pueda. Y recuerda que es un placer. Nos vemos en una próxima.